Enfrentamiento que se está generando en este momento en la Federación de Trabajadores Campesinos, ubicado en la avenida Irala. Esta es la tensión, la policía está en los alrededores, pero por el momento no se ha acercado al lugar. Esta marcha es el disgusto de la estructura política de la ciudad, que está en contra de Rafael Quintero. Se está apoyando plenamente a Reina Salvatierra como candidata alcaldesa. No lo vamos a permitir, y justamente esta marcha refleja ese malestar de que aquí no entran los golpistas, no entran esos cómplices del asesinato en Seicata y Sacaba. Usted puede ver ya, abrieron la puerta y el grupo se apoyó a Reina Salvatierra ingresa en este momento. En el MAS aún no hay un consenso por las candidaturas a la alcaldía y la gobernación cruceña. Esta mañana se registraron amagues de enfrentamiento en la Federación de Campesinos. Este lunes por la mañana se registraron amagues de enfrentamiento en la Federación Única de Trabajadores Campesinos. El conflicto surge debido a que durante esta jornada es el plazo para el registro de candidaturas del Movimiento al Socialismo. La tensión se produjo desde tempranas horas, cuando la Federación amaneció cerrada, mientras algunos sectores que quedaron fuera jugnaban por ingresar. Por el partido oficialista son al menos tres los nombres que suenan para la gobernación cruceña. De igual manera son al menos dos las candidaturas para la alcaldía. El registro oficial cierra al finalizar esta jornada. ¿Y qué sucede a esta hora de la tarde en la Federación Única de Campesinos? Silvia Gómez se encuentra en el lugar. Adelante usted. Buenas tardes, Angélica. Justamente nos encontramos aquí afuera de la Federación de Trabajadores Campesinos y la tensión continúa en el lugar. Hay una reunión de los principales dirigentes quienes están viendo ya quién va a ser el candidato tanto para la alcaldía como para la gobernación. Usted puede observar bastantes sectores sociales que han llegado a diferentes provincias, a diferentes lugares hasta la Federación, justamente para ver quiénes van a ser los candidatos que se van a registrar esta noche, justamente cuando vence el plazo por el órgano electoral para el registro de candidatos para las elecciones subnacionales. Hace minutos nada más, justamente se generó otro enfrentamiento cuando el candidato a la alcaldía, el precandidato en este caso para la alcaldía, Rafael Quintero, se ingresó a esta oficina, fue agredido por algunos simpatizantes y tuvieron que trasladarlo en una clínica ya desmayado. Sin embargo, la presencia policial continúa en este sector para evitar más enfrentamientos, ya que los ánimos están caldeados en este sector justamente desde tempranas horas que se lleva a cabo esta reunión donde van a elegir ya al candidato que va a ir por el sillón municipal y para la gobernación cruceña, Angélica.